Buenas tardes, señor admiro de la Junta Directiva de la Unión de Cofradía, señor Presidente de la Agrupación Musical UDS, señor Director de la Agrupación Musical UDS, hermano Mayores, Cofrade, amigo todo. Entramos en el Ecuador de Festival de Música Religiosa de Cofrade que en esta segunda división está siendo la antesada a los días grandes de nuestra ciudad, en los que sus calles y sus plazas volverán a ser testigos de la fiesta de los arquivos. Vuelve a resurgir el sentimiento que afloran cada primavera, o el dulce de la fiesta principal, ensayo de barrio con calero, limpieza de enseres, viacrucis, pregones, actos y celebraciones que hace que, si nos damos cuenta, la espera se vaya acabando. Y en medio de este múltipo de eventos, la Música Cofrade ha sabido hacerse un hueco en la cual el momento es, con ARSAL, descubriendo y escuchando melodías que son capaces de dibujar en nuestra memoria lo que viviremos en dos semanas. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de UEDA por apostar y creer en ARSAL, por nuestro compromiso y apoyo a la Semana Santa de UEDA y sus cofradillas. No hay mejor manera de clausurar el día de hoy, que quedará grabado por la victoria de nuestra Semana Santa y de UEDA, que corrosone y marcará el paso de María Santísima por nuestra ciudad. Hoy, UEDA ha cumplido una deuda pendiente de constructores y sus tradiciones. A partir de ahora, cada vez que pasemos por la correglesia de San Fernando y observemos el peritético y el paso del tiempo, sentiremos sobre nuestro hombro el peso de la responsabilidad de mantener la herencia que nos han dejado a nuestro antepasado, la obligación de continuar con este legado y el derecho de efectuar el tiempo los valores cofrados de los niños y los jóvenes, que hoy más que nunca son tan necesarios en este mundo. Y de esto va el concierto que rataña, Farfán, ayer y hoy. De las composiciones nuevas, ¿cómo toman la base del pasado? De cómo un compuesto de la obra de Manuel López Farfán, que en este año celebramos el 150 aniversario de su nacimiento, revoluciona la música profesional del inicio del siglo XX, cambiando la esquema del momento y creando un estilo y una forma que sigue siendo un referente en marchas profesionales que se componen en la actualidad. López Farfán nace en Sevilla el 7 de mayo de 1872, en el popular barrio de San Fernando. Comenzó su estudio musical en el asilo de Mendicidad de San Fernando, continuándolo como voluntario y en la actualidad del batallón de cazadores de Cataluña número 1. Pertenecía al número de San Bando Militar, llegando a ser finalmente músico mayor, entre otros, de regimiento de Granada número 34 y de regimiento de Sobermón número 9 de Spira, al cual pertenecerá hasta su publicación. Introdujó en su marcha elementos novedosos y poco usuales, como saeta, voces, instrumentos como violines, ocarines y agua, los cuales otorga a su obra un carácter novedoso, rompedor para la época y muy atractivo para las generaciones posteriores. A pesar de que de su prolífica actualidad de carrera compositiva, supera las 40 horas, que comprende que opositas, caras, tales como zarfueras, himnos, pasodoles, marchas militares, cumpleas, sevillanas y muchas más, que pasan a utilidad, pero en sus dos marchas por excedencia, más emblemáticas son pásalo, campanillero y lechilla sublime. Todo esto hace que hoy día sea una de las autoras muy fundamentales de la música profesional de Andalucía, y que en estos 150 aniversarios de su documento, Arsac no podía pasar de largo si homenaje a su figura y poner de manifiesto su legal musical. Con un repertorio inminentemente mariano por delante, tenemos a un eleccionario, la banda joven de la Grupación Música UBTS. Hablar de la banda joven de la Grupación Música UBTS es hablar de su director, el fundador, Rafael Martínez Redondo, que llevaba como bandera de su proyecto como nuevo director de la Grupación Música UBTS, formando un grupo de jóvenes metenses que se diera de cantera para la banda digital. Es por ello que la banda joven se funde en el año 2009, y ha servido de entrecantador de jóvenes talentos de nuestro tiempo, y poder afirmar con orgullo que hoy día la mayoría de los componentes de la Grupación Música UBTS han pasado por la fila de la banda joven. Desde su inicio, ha servido como un complemento a las actuaciones de la banda titular, de forma que ha ido exponiendo su trabajo en los conciertos ya tradicionales de la Grupación Música UBTS, como son los conciertos equivalentes en los barrios de nuestra ciudad, conciertos por el nombramiento del patrimonio de la humanidad, conciertos de Santa Fequilia, conciertos de Navidad, y en el que nos encontramos, en su ya tradicional, conciertos de cuaremas de maestras de Semana Santa. Desde 2013, colabora con la dirección de la misma, el maestro y compositor Cristóbal López Cándal, el cual apuesta por formar a estos jóvenes músicos a través de la música tradicional de banda, y especialmente en la música de Norte Cielo, para que los componentes conozcan de primera mano la música que les recibieron en este nombre de arte, que sirva este proyecto también para difundir el rico patrimonio musical en la ciudad de Bazar. Cristóbal López Cándala, ubitense nacido en 1968, es profesor superior de composición por el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, estudios que culminan con la calificación de matrícula de honor, y desarrollan paralelmente estudios de dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de Mara, así como es indicado asignadamente a dirigirlo a la sala de banda de música del panorama André, siendo uno de los compositores más destacados en el ámbito cosado, al que recibimos con un fuerte aplauso. Comenzamos con una obra descriptiva que nos va a esforzar fisicalmente lo que podría ser la una procesión de Semana Santa de la década desde los años 20 del siglo pasado. Elementos como la mancha real, SAETA, y el característico estío militar de la música procesional de la época, queda patente en la mancha procesión de Semana Santa de Sevilla de Pascual Marquín Anarro. Coetario de López Farfán, Marquín Anarro fue un compositor sólidamente formado, que partiendo con gran conocimiento de la formación musical para la que escribía, salía a colocar cada elemento de la obra en el sitio preciso para dotar de sentido del resto de la composición. En su autoría, sólo se conoce esta mancha procesional, siendo prolífico en otros géneros musicales como pasodores y zarzones. Todo esto hace que estemos en una de las manchas profesionales más carismáticas de cuantas se dan en crítica, y que ha sido objeto de inspiración de muchos compositores en cuanto a los recursos y beneficios. Gracias. Gracias.